tar 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 bueno 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 aquí estamos en un vídeo más y bueno seguimos con la serie de armas del pase si o no entonces quedamos por aquí si o no este señor es el que toca pero estoy esperando este señor si para utilizar el bull el set bull seguir poniendo hoy será complicado entonces hasta que yo no hasta que yo no tenga el ser completo incluso para usarlo con la allí con la bull m9 entonces haría el set ya grabé el gameplay de la checa no hablo así que no se me esto va a estar muy duro entonces aquí estamos con la como la que se llamaba esta skin royal algo creo bueno tenemos a dark bloom en el equipo contrario bien entonces aquí como que para y tenemos por supuesto a la glock 18 con sus poderosísima y hermosa skin pero bueno ahora sí vamos a ver qué tal tengo tiempo sin usar la m16 así que vamos a ver a ver qué sale bien va uno por aquí por aquí no los veo mi derecha claro aparece justo esta parte de aquí es difícil tirar una granada de fragmentación normal bueno funciona esta vez pero es complicado bien a capturar gente ayude una granada bueno si si no estoy mal está jugando con el abierto que le haga jugar algunas partidas vamos a ver si funcionan de nuevo es que yo soy el amo de las granadas bien no veo nada no veo nada uff uff shit ya estaba muerto ahí creo que la tiré mal hasta yo mismo me sorprendo ya what puta madre con dark bloom ah debí sacarlas de un inicio mira esta basura busquemos a black diamond la puta madre está metida ahí adentro bueno lol mei casi me mato tengo a los del gran grot aquí porque no están capturando si ellos son los que capturan uff sal 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 dala que eres un camper de mierda ah mi compañero puh 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 shit 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 lo escuche bien Ok La M16 es considerada la peor, el peor rifle de asalto, es cuestión de no mankear, es como la N. Black Diamond, tienes que apagar el retar, atención. Dark Bloom, tienes que apagar el retar, atención. Está disparando a la pared, men. Está disparando a la pared. Bueno, estamos bien para el Metal Reaper. Los que todavía no saben, estoy sacándole maestría al Metal Reaper. Quiero sacarme la maestría 5, porque me gusta el título que da. Ah, bueno. Entonces, esa es la única razón por la cual estoy usando botones ofensivos. No me gustan botones ofensivos. Pero me gusta el título del Metal Reaper. No, que mentira. Mil puntos, mil puntos, no capturen, no capturen. Dos, uno, lanzo. Ah, ya estaban todos muertos, men. Qué coincidencia. Bueno, de qué más hablar para hacer más dinámica esta partida. No sé, la skin pues me parece normal. No voz nada. No, marica. Bien. Ay, la puta madre. En serio, a mí me fuera matado ahí. A mí me fuera matado ahí. Pero como son ellos, por supuesto que les dan el... Bueno, callémonos mejor. Ja. Mira eso. Aguja Detecting. Silenciador. Yo no puedo hablar porque también lo hice en algún tiempo. Lánzase. De mamada. Ok. Dejen de capturar, huevón. Me lo mamaste. No voz nada, no voz nada. Ah, marica. Tengo que sacar el Metal Reaper, huevón. ¿Cuántos puntos faltan? 360. 360. Se habían tres kills. Vamos, 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 vamos. Un minuto y medio. Va uno. Bien. Ahí me ahorré otro. Ahí va otro. Calmémonos. Calmémonos que ahí me está el Reaper del otro lado. Puta madre. Marica. Que no capturen por lo menos. No, están capturando, marica. No, 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 no. Y estoy bien lejos. No, marica. No, equipo, 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 equipo. Todos están acá. Todos están muertos. No. Me va a doler en serio. Dejen de capturar, maldita. Sí, ese Metal Reaper. Duró dos horas ese Metal Reaper. No capturen. Sí. No. No. Marica. En serio. No. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si mal no recuerdo yo tenía 51. Ajá. Hoy es 3. Secure Point. Que no. Esto acá mal. Airport. En Airport no lo saqué. Crucero. Fue en Secure Point con Tacos. Entonces ahí sí lo saqué. Bueno, creo que sí me contó. Creo que sí me contó. Pero bueno, entonces ese fue el gameplay de hoy. Entonces el siguiente gameplay va a ser el de la... Después subiré el de... Primero subiré este gameplay y después subiré el que grabé con la HK. En donde no hablo. Así que... Ahí está el spoiler. Por lo menos. Saben eso. Ya después sí. Bueno. Ya estoy a 3 niveles. Así que... El siguiente sería... El de la Bull M16. Luego sería la Aqua M16. Y bueno. El Mod Ultramarine activado. No me roben el título. Ese es mi título. Mod Ultramarine activado. Entonces sin más. Yo me despido gente. Gracias por ver. Hasta la siguiente. إلى la齐 aplicación de la captainía. ¡Nosastiyakles! Parece que hola! ¡Infinale! ucksime! Una vez! ¡Has MAL! Volvido aDS! Desde el cambio a gente que haga un át appeal! Hasta la siguiente. ¡Lá Tiene por任gil! safe! Adelarine activado. Muy lindo porqueändact imposleben.